Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Félix Plasencia, designado como embajador ante la República de Colombia. Bancoex realiza segunda jornada preparatoria de cara a ExpoCrus 2022. Venezuela expone productos bandera a delegación diplomática de Serbia. Por último, conversaré con Benjamín Israel Topelzuli, director de la Corporación Petro. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, designó a Félix Plasencia, ex canciller venezolano y expresidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas, como nuevo embajador en la República de Colombia. Quiero anunciar que el ex canciller Félix Plasencia, quien fue ex embajador en la República Popular China y quien es hoy presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, lo he designado como próximo embajador en la República de Colombia. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. El jefe de Estado destacó la conformación de un equipo especial dirigido por la vicepresidenta Delsi Rodríguez Gómez con los ministros que comprenden el plan para la apertura programada y progresiva de toda la frontera colombo-venezolana con miras al comercio y la inversión. El Banco de Comercio Exterior Bancoex realizó la segunda jornada preparatoria con el empresariado nacional público y privado de Venezuela de cara a su participación en la 46 edición de la Feria Internacional de Santa Cruz 2022, que se realizará entre el 16 y el 25 de septiembre de este año en Bolivia. Nosotros como Discovery participamos en la Feria de 2021 y fue una feria grandiosa. Como en ese caso estábamos en pandemia, esperamos que esta feria tenga aún más movimiento. Invito evidentemente a todo el empresariado a que se una a la feria, a que logren iniciar los preparativos, porque tenemos todavía tiempo, y que hagan todo su muestreo para poder enviarlo si es una representación o si van de manera presencial. La iniciativa es que logren establecer sus productos en Bolivia y hagamos las exportaciones para el mercado venezolano. En el marco de la Feria Expo Cruz, esta segunda reunión, la idea es ir clarificando cómo es la logística, las empresas que van a participar y la oportunidad que tiene en una feria que es internacional, que no solamente las negociaciones van a hacer con empresas bolivianas, sino que vas a tener una oportunidad de tu marca ser internacional, de comenzar a estar en la palestra internacional y darle un crecimiento a lo que se está buscando también en el país, que es bueno, comenzar a exportar otros rubros que no sean nada más los conocidos como nosotros, que es el petróleo. Los invito a que participen en este y bueno, los próximos que vengan también de Bancoge y todas las ferias estén atentos, porque juntos es que puede llegar más lejos. La reunión de trabajo contó con la participación de empresarios de los diferentes sectores venezolanos, cámaras de comercio, asociaciones, cuerpos diplomáticos, entre otras autoridades, y tiene como objetivo afianzar la participación de la delegación venezolana en Expo Cruz para crear oportunidades de negocios en la nación boliviana. Bancoex presentó los productos bandera de la oferta exportable de Venezuela a la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Serbia, en el marco de la celebración del 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el país europeo. Durante el evento, los altos funcionarios firmaron una declaración conjunta que deja constancia de los 140 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Serbia, reafirmando de esta manera los lazos de hermandad que han unido a estos pueblos durante tanto tiempo. Damos la bienvenida a Datos Bancoex, al director de Corporación Petroff, compañía anónima, el señor Benjamín Topel Zuli. Bienvenido. Gracias. Señor Benjamín, Corporación Petroff es una empresa con estructura familiar creada en 1975. ¿Con qué visión y objetivo? El principal objetivo es surtir el mercado textil venezolano. Es tradición en mi familia estudiar ingeniería textil. Mi abuelo la estudió, mi papá la estudió. Desde sembrar el algodón, fabricar la tela, el hilo, las prendas. Siempre se ha querido hacer una buena marca. La marca se llama Petroff. Mucha gente la conocía. Hemos tenido propaganda condiviana. Hace un tiempo había más de 250 tiendas a nivel nacional. Y bueno, lo principal es de entregar un producto de calidad y mantener la tradición familiar. ¿En qué se diferencia su empresa familiar a otras? Es un producto 100% venezolano. En un principio se utilizaba algodón venezolano producido en Venezuela, comercializado en Venezuela. Eventualmente, gracias a Bancoex, empezamos a llevar este producto que se conocía solo aquí. A llevarlo afuera, Latinoamérica. Anteriormente, hicimos uniformes, por ejemplo, de American Airlines. Contamos con la calidad y la experiencia para hacerlo. ¿Cuál es la capacidad instalada y operativa de Corporación Petroff? Dependiendo del rubro, ahorita estaríamos hablando de 10.000 pantalones mensuales, 25.000 uniformes militares que le surtimos al Estado, coletos y paños amarillos, que es lo que estamos exportando principalmente. Estaríamos hablando de 120.000 unidades de cada uno mensuales. ¿Existe una relación Corporación Petroff y Bancoex? ¿De qué manera el Banco de Comercio Exterior es un respaldo a su empresa? Cuando quisimos exportar no teníamos el conocimiento completo, siendo que el único mercado que teníamos, digamos, atendido, era el mercado venezolano. Vinimos en busca del apoyo, de cómo se podía exportar en estos momentos. Nos apoyaron económicamente para comprar una maquinaria que necesitábamos para fabricar unos telas, la tela, era específicamente unos telares. Se compraron unos telares, se aumentó la producción, como ya nosotros fabricamos el hilo. Con estos telares más tecnificados, se aumentó la producción de la tela para luego confeccionarla. Bancoex nos facilitó un crédito con un plazo muy bueno, de tres años, una tasa de interés también muy atractiva. Y eso nos permitió tanto comprar la máquina, como invertir en algunas materias primas. Algodón y comprar dichas materias primas para poder empezar a exportar mayores cantidades de productos. Para finalizar, ¿cuál es el próximo paso, metas y proyecciones que tienen? Estamos buscando nuevos clientes. Actualmente tenemos dos grandes, uno en Ecuador y uno en Argentina, a los cuales ya le despachamos cada cuatro o cinco meses, más o menos en esos intervalos. El principal objetivo es expandir nuestra operación. Teníamos pensado abrir tiendas afuera, ya metiendo todos los productos que sí fabricamos, en textil, pantalones, camisas. En Braga somos competitivos y estamos pensando no venderle solo a distribuidores, sino comenzar una tienda en algunos países, comenzar una tienda en Ecuador, una en Argentina y se está discutiendo posiblemente en Colombia. Eso es más o menos lo que tenemos pensado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Eximban de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.ve y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.ve Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.